Atenotecias Despidieron a 49 trabajadores de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán en el Gran Rosario. Adolfo Abayone, secretario administrativo y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, expresó. De lo que va el gobierno de Mauricio Macri, han despedido a alrededor de 450 trabajadores del área de fábrica militar. En la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, en fábrica militar Fray Luis Beltrán, Río Tercero, Villa María y en sede central. La política del gobierno nacional no solo pretende echar trabajadores con el argumento del achique del déficit fiscal, sino que desarmar estos sectores que tienen que ver con la producción para la defensa nacional. En este sentido, desde ATE Santa Fe estamos acompañando todas las medidas que han tomado los trabajadores. En el día de hoy mismo, en Buenos Aires, se está llevando adelante una protesta. El día de mañana, viernes, se va a hacer una protesta, se va a seguir con la protesta en fábrica militar Fray Luis Beltrán, donde también ahí acompañaremos pidiendo por la reincorporación de todos los trabajadores de Santiago. Tercer Congreso Sindical Internacional Ambientes de Trabajo Libres de Violencia Se realizará el viernes 28 de septiembre en el Centro Cultural ATE Casa España de la Ciudad de Santa Fe. Autoridades y especialistas locales, nacionales e internacionales disertarán en torno a la violencia en ámbitos laborales y los instrumentos para hacerle frente. La inscripción se realiza en www.redsindical.com.ar Continúan sumándose trabajadores beneficiados en el programa ATE Vivienda y Refacción 2018. Trabajadores de Galvez, Santo Tomé, Rosario, Santa Fe y Sunchales fueron los preadjudicados en las cinco líneas de vivienda y otras cinco de refacción del décimo sorteo. Los sorteos se realizan hasta fin de año. Quienes aún no se inscribieron pueden realizarlo ingresando a www.ate.org. Tebingo en el Hotel UNL ATE Organizado por el Centro de Jubilados de ATE Se realizará el 21 de septiembre a partir de las 14.30 horas. Habrá importantes premios. Las tarjetas se deben retirar en el Centro de Jubilados de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Cupos limitados. Como colaboración, se solicita traer alimentos no perecederos que serán donados a diferentes instituciones de la ciudad.